PEGI 18 Tras la aniquilación atómica total, la reconstrucción de esta gran nación podría recaer en ti. Por eso en Voltec hemos preparado estos materiales educativos para que comprendas mejor los siete atributos decisivos que te hacen especial. A continuación, carisma. ¿En qué consiste? A diferencia de la América limpia y sana que recuerdas, el yermo es un lugar traicionero y lleno de personajes poco fiables y de escasa fibra moral. A veces ganarse la confianza del prójimo es clave para sobrevivir. Puedes demostrar que eres de fiar realizando transacciones comerciales honestas. Tu carisma te permitirá regatear de manera más favorable. No me seas egoísta. Usa tu talante carismático y negocia para salir de las situaciones apuradas. Tener amigos siempre viene bien. ¿Y cómo puedo hacer más amigos? Te preguntarás. Descubrirás que una copa a tiempo puede ayudar a aliviar la tirantez social. El carisma será tu aliado para no caer en los peligros de la adicción. Pero no en los efectos de la bebida. Opta por la moderación. O descubrirás por las malas quiénes son tus auténticos amigos. Los animales salvajes también se rendirán a los encantos de tu carisma. Parece que tienes un nuevo amigo. Vaya, oye, no te entusiasmes, grandullón. Como ves, la vía carismática sirve para demostrar buenos modales y para... Trabajar con el mejor amigo del hombre. Tener compañeros más fieles. Convencer a otros para que te hagan caso. Estudia la documentación de Voltec y prepárate para sobrevivir. Y responder a la pregunta, ¿sabes qué te convierte en especial?